La Universidad Centroamericana, UCA, que fue objeto de confiscación, ha sido renombrada como Universidad Nacional Casimiro Sotelo en virtud de una resolución del Consejo Nacional de Universidades, CNU. Además, se ha designado al Máster Alejandro Enrique Yenet Cruz como el nuevo rector de esta institución. El CNU emitió un comunicado en el que anunció la aprobación de la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro durante su reunión ordinaria del 17 de agosto de 2023. Esta medida busca asegurar la continuidad educativa tanto para estudiantes de pregrado como de posgrado. En cumplimiento de las facultades otorgadas por la Ley 89 y la Ley 1114 junto a sus enmiendas, en la sesión ordinaria N grados 23 a 2023 del 17 de agosto de 2023, llevada a cabo en la sede universitaria Unacamoapa, se resolvió revocar la autorización de funcionamiento de la Universidad Centroamericana de acuerdo con las regulaciones del Estado nicaragüense, se menciona en el comunicado. Además, se ha anunciado la designación de las siguientes autoridades universitarias. El rector Máster Alejandro Enrique Yenet Cruz, la vicerrectora general doctora Luz Marina Ortiz Narváez y el secretario general Máster Moisés Ignacio Palacios. La jueza Gloria María Saavedra, titular del juzgado décimo distrito penal de audiencia circunscripción Managua, ha ordenado a la Universidad Centroamericana, UCA, de la compañía de Jesús ceder sus activos móviles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias, al Estado de Nicaragua. La semana pasada, las autoridades nicaragüenses tomaron medidas como el bloqueo de las cuentas bancarias de la institución jesuita y la congelación de sus propiedades, en medio de las tensiones entre el gobierno de Ortega y la Iglesia Católica Nicaragüense. Por su parte, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, Dirac, afiliada a la Corte Suprema de Justicia, anuló el lunes pasado la aprobación del Centro de Mediación de la UCA, cuatro meses después de haber renovado su acreditación. En marzo de 2022, las autoridades nicaragüenses excluyeron a la UCA de recibir el 6% de financiamiento constitucional que se otorga anualmente a las universidades. En septiembre del mismo año, se le negó la entrada al país al vicerrector de la UCA, Jorge Oguete, después de un viaje de trabajo a Argentina. El exrector de la UCA, José Alberto Hidiaques, quien estuvo involucrado en un diálogo dirigido a resolver la crisis que afecta a Nicaragua desde abril de 2018. Tampoco pudo regresar al país en julio de 2022, tras viajar a México por motivos de salud. La Universidad Jesuita ha sido el escenario de numerosas manifestaciones en contra del gobierno de Daniel Ortega, como parte del contexto de crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018. Recuerda suscribirte, deja tu comentario y regálanos un like para seguir informando.